Filtran información contra, Adriana Camarena de Oveso. Un comunicado de prensa, trabajadores del Instituto Estatal de la Cultura, bajo la firma CreaArte denunciaron anónimamente el actuar de quien es su directora Adriana Camarena de Oveso, puntualizando el trato indigno que reciben de ella y su falta de visión para dirigir el proyecto cultural del estado de Guanajuato. Comunicado. Han pasado más de siete meses y la titular del Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato, Adriana Camarena, no ha presentado un plan de desarrollo cultural para el sexenio, ni siquiera un plan de trabajo anual, denotando con ello su falta de perspectiva y visión a mediano o largo plazo para conducir la actividad cultural en el estado. Son evidentes su falta de conocimiento y muy limitadas dotes directivas. Es claro que su desempeño en este periodo ha puesto al IEC en una zona gris, donde lo único que se refleja es su falta de visión y sensibilidad social, cayendo en una administración mediocre y medianamente operativa, con un estancamiento administrativo que alimenta la burocracia interna de una manera absurda. El IEC dirigido por Adriana Camarena carece de una política cultural, incluso de proyectos emblemáticos de desarrollo, no se observan líneas de trabajo claras, ni metas. Solo puede apreciarse que bajo sus indicaciones, existen espacios cerrados e inoperantes, es la realidad del IEC hoy en día. Por citar algunos ejemplos, el Complejo B de la Zona Arqueológica de Arroyo Seco en Victoria, se encuentra inoperante por trámites burocráticos internos, aun cuando el espacio tiene ya las condiciones para su visita. Bajo su administración no se ha tenido la iniciativa de ninguna investigación ni publicación editorial, las publicaciones presentadas fueron tarea de la administración anterior. Bastaron siete meses de su gestión para desmembrar el programa de fomento a lectura, en otrora reconocido a nivel nacional, ahora solo quedan actividades aisladas y de poco impacto. En el taller de gráfica del Centro de las Artes de Guanajuato, que anteriormente fue reconocido en la República Mexicana por su activación constante y la especialización que se llevaba a cabo con tutorías de primer nivel a cargo de reconocidos artistas nacionales e internacionales, actualmente oferta talleres de iniciación al grabado, sin proyección de crecimiento ni visión clara de las necesidades de los artistas visuales, lo mismo en danza, teatro y literatura, donde se ofertan actividades refritas de los programas de la anterior administración. Sin contar que el emblemático programa de orquestas, por sus indicaciones, se redujo a la mitad en presupuesto y alcance porque es absurdo gastar tanto en un programa. Asimismo, el circuito de artepósitos también se ha visto lamentablemente limitado por las decisiones de Adriana Camarena. Este circuito, después de ser uno de los proyectos más importantes donde se apoyaba el trabajo de los artistas guanajuatenses que incluía galerías, talleres de grabado e industrias creativas, hoy simplemente se sabe que porque no les gusta a Adriana Camarena no hay apoyos. La comunidad artística se siente relegada y ha manifestado su disgusto por el desaire que la titular hizo en la última emisión. De manera paralela a esta fiesta del arte se programaba animación cultural con música, comparsas e importantes conciertos de grupos que engalanaban los recintos museísticos. El desprecio a los artistas y gestores guanajuatenses se hizo evidente. Su constante contratación de asesores, amigos es absurda, lo que ha mantenido a Liec durante este periodo en un proceso de planeación eterna, paralizando con ello la actividad cultural y artística de Guanajuato. A esto se le suma que la forma de contratación rompe toda norma administrativa y jurídica, al hacerles contratos como docentes y no como asesores es justo que asesores de la CDMX determinen la forma de conducir la cultura en Guanajuato, o bien, que tengan un salario mayor a cualquier trabajador de mando medio de Liec. Por otra parte no es trabajo de la directora general la de conducir, coordinar y dirigir a las actividades culturales. ¿Por qué pagar asesores para hacer su trabajo? De igual forma, la descalificación constante que hace la señora Camarena su equipo de trabajo, así como la falta de respeto a sus colaboradores en cada una de las acciones de la directora son inaceptables en una funcionaria de ese nivel, máxime cuando se trata del ámbito cultural. La señora Camarena se ha permitido hacer mención públicamente de que todo lo hecho está mal, que es un equipo muy limitado. La directora de Liec se conduce con arrogancia, prepotencia y maltrato hacia sus colaboradores. Sin proponer nada nuevo pero destruyéndolo creado por administraciones anteriores. Fue una indignación total y unánime cuando en reunión de directores de área, Adriana Camarena, se atrevió a llamar los changuitos. Sin embargo, lo peor es obligarlos a firmar por cursos que no reciben dónde está el dinero que se gastó en esas supuestas actividades. Importante es mencionar que el reglamento interno de Liec señala que los cargos directivos deberán ser asignados preferentemente a guanajuatenses. Sin embargo, los últimos nombramientos se han dado a gente proveniente de otros estados. ¿Acaso no deberían ser los propios guanajuatenses los que debieran gestar y producir sus propias expresiones culturales y no copiar lo generado en otros estados? Quienes han nacido aquí y conocen su cultura son los propios guanajuatenses. Hay que levantar la voz y decir no a esos desplantes y política cultural de la señora Camarena. Hay que poner un alto a esa actitud de soberbia y descalificación de la directora de Liec, por el bien de la cultura en nuestro estado. No merecemos los guanajuatenses cuentas claras en la administración de Liec. No merecemos una explicación del por qué Adriana Camarena solicitó a las instancias evaluadoras del gobierno la reducción de metas. ¿Por qué no solicitamos que se concentre en gestionar los más de 25 millones de déficit que existe en el presupuesto en comparación con el año anterior, en lugar de concentrarse en las pugnas internas? Lo claro es que Adriana Camarena culpa de todo a las administraciones anteriores, y pretende reformar las cosas con personas corruptas, y sólo habla y no logra nada.